Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy cercana, unos niños crearon un proyecto sin saber que su historia sería apuntada como la ética leyenda de Ares Montano. Este es nuestro colegio, el Ares Montano. Y esta es nuestra clase, Sexto A. En 2014 nos inventaron a formar parte de un programa, Junior Emprended, Cultura Emprendedora para la Educación Primaria, basado en dos conceptos. El emprendimiento y la cooperativa. El emprendimiento. El emprendimiento es un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y frente a dificultades hasta poder llegar a un punto. Y la cooperativa. La cooperativa es una asociación de personas que se unen para hacer frente a necesidades y proyectos comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democrática. En este proyecto han participado chicos y chicas de toda Extremadura. Nosotros decidimos llamar a nuestra empresa a Limón Junior. Contabilidad. Contabilidad. Turismo. Atención al cliente. Diseño. Artesanía y manualidades. Habilidades domésticas. Y publicidad. Pero también hemos aprendido... Compañerismo. Creatividad. Paciencia. Mucha paciencia. Convivencia. Convivencia. Trabajo. En equipo. Colaboración. Esfuerzo Y mucho, mucho más Ha sido un gran viaje Ha sido mejor porque lo hemos hecho juntos Arimond Jr. 2014-2016 Gracias por ver el video